Y cuando hablamos de formas de estudio activas no es que te estoy diciendo que tenés que estar haciendo el gimnasio mientras estás estudiando, no tenés que estar haciendo ejercicio físico mientras estás estudiando, no es eso, sino que formas de estudio activas son formas que hacen que tu cerebro trabaje más mientras estás estudiando. Cuando estoy estudiando es una actividad de por sí muy pasiva, leer un libro es una actividad muy pasiva, repasar es una actividad muy pasiva, entonces tengo que usar ciertos trucos, ciertas habilidades que vamos a ir adquiriendo para que hacer esa forma de estudio pasiva en una forma activa. Una forma activa es cuando básicamente de forma muy criolla es cuando hago que mi cerebro trabaje para obtener información. Entonces, lo que vamos a hacer con las formas de estudio activas es pasar esa noción a nuestro cerebro que siempre tiene que estar trabajando, porque con nuestro cerebro estar trabajando cuando realmente estamos aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!